Noticias Vallevisión ¡Qué humo tiene este hombre hermano! ¡Qué humo! ¡Mira el sereno! ¿En serio no hay mercados? Ya tú sabes Están cuidados los negocios en el mercado Bien cuidados están Ahorita se roban todo aquí Miren, miren, miren Dejando un mercado, está entre una gente ahí Santísimo Las siete y media de la noche Y mira que humo tiene ese hombre Noticias Vallevisión